Las familias chinandeganas protagonizaron una colorida marcha por las principales calles de esta cabecera departamental en el Día de la Cultura Indígena, Negra y Mestiza, donde más de 40 niñas representaron a la princesa Sujui, el gran amor del cacique Gateite. Sin embargo, el desfile fue interrumpido por un fuerte aguacero que envió directamente a los participantes hacia la Plaza Salomón y Barra Mayorga, lugar donde se llevó a cabo la elección de la princesa de la ciudad. Aquí nosotros vemos cuántas niñas figuran, ¿verdad? Esa vestimenta natural, como es el yute, como es lo que es la tusa, que era nuestro alimento que cubría el maíz, el alimento de nuestro padre. Me parece muy bien porque, como le decía yo, es algo que se ha perdido y queremos recuperar eso, ¿verdad? Pero aquí están, algunos andan, otros que no, ¿verdad? La euforia de las barras apoyando a sus respectivas candidatas, a reina Sujui de la ciudad, hicieron evidente el entusiasmo de toda la población, que conmemora con respeto a los 527 años de valentía, resistencia y fortaleza de la cultura indígena, negra y mestiza, frente al colonialismo, con este evento que destaca la originalidad, amor y creatividad por nuestras raíces ancestrales. La princesa Sujui tenía un amado, el que se hacía llamar Agateite. Agateite era un hermoso cazador, a la vez era el heredero del trono de Tesuatega. Es muy importante que el Ministerio de Educación desarrolle este tipo de programas, para que las niñas y los niños vayan conociendo nuestra historia, de dónde venimos, del sufrimiento que tuvieron los indígenas cuando nos vinieron a arrasar nuestra tierra, y que ellos tengan orgullo de que nuestra raza se enfrentó con valentía a esa gente, y que por eso tenemos que seguirlo recordando con mucho amor y con mucho respeto a nuestros indígenas. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.